Varias experiencias puestas en práctica para atenuar el impacto que provoca el bloqueo norteamericano en el país fueron reconocidas por el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez en la provincia de Granma. El territorio que marca el octavo encuentro donde también participan vicepresidentes del Consejo de Estado y de ministros y otros miembros del órgano de dirección demostró al decir del líder cubano integralidad y solidez en las medidas puestas en práctica tras la emergencia energética de la nación. El informe presentado por el presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, Manuel Santiago Sobrino Martínez, el mejor hasta el momento al decir de Díaz Canel, dejó claro que Granma logró reordenar el sistema de trabajo de sus estructuras políticas y gubernamentales a tono con la situación actual. Primero el uso de los coches y la manera en que ustedes incluso han hecho diseños nuevos para usar la atracción animal en todo un grupo de actividades. Las reuniones que hicieron de vecinos, así es como hay que trabajar, aquí hay que explicarle a las masas, cuando nosotros convocamos a las masas y salimos a trabajar con las masas y la gente está bien informada, bien comprometida, se logran resultados increíbles. Lo de poner los autos estatales de los principales organismos en función de la población en los momentos picos. Los granmenses sobre cumplirán la entrega de leche a la industria, la miel, el camarón y la construcción de viviendas prevista para el mes de septiembre y mantienen los compromisos productivos para la siembra de alimentos utilizando la atracción animal. Aquí nos falta la integración de los jóvenes en todos los sectores con sus iniciativas creadoras. Los jóvenes son energía y los jóvenes se disgustan mucho cuando no nos tomamos en cuenta. Respondieron muy bien a la convocatoria que le hicimos y miren cuántas ideas han surgido ustedes aquí con este contingente. La industria alimentaria, de conjunto con los centros de elaboración de la gastronomía, garantiza la producción de pan y otros productos de alta demanda popular en zonas rurales y de difícil acceso. Destaca en la provincia el aporte de los transportistas privados y las soluciones técnicas a rutas internas del ferrocarril. Sobresale en Granma la organización del próximo proceso de rendición de cuentas, escenario ideal para mantener el contacto con el pueblo y explicar la situación actual del país. La empresa eléctrica creó más de 300 patrullas CLIP asesoradas por los consejos energéticos para visitar a los vecinos cada fin de semana. El comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez, refirió la importancia de las organizaciones de masas en la coyuntura actual. Por su parte, Federico Hernández, primer secretario del partido en la provincia, expresó durante su intervención, al recordar las palabras del comandante Almeida, aquí no se rinde nadie, que el territorio ha sido escenario de muchas frases alegóricas a procesos de resistencia de los cubanos. En Céspedes, cuando la derrota, en Yara dijo que quedaban solo 12 hombres, bastan para liberar a Cuba. Después Almeida, en Alegrés Pío, aquí no se rinde nadie. Fidel en Cinco Palmas, con solo 7 fusiles y un puñado reducido de hombres, 12. Dijo entonces que ahora sí ganamos la guerra y la ganó. Braulio en Guisa le dijo a Fidel, comandante, descuide, por aquí no pasarán. Y Fidel en el aniversario 30 de la batalla de Guisa dijo, los cubanos siempre demostraremos que como en Guisa nada es imposible. Por tanto, yo le afirmo a usted que los granmenses haremos realidad. Granma continúa implementando alternativas novedosas cada día que aseguren el ahorro de recursos al país y que puedan sistematizarse para el futuro. La provincia está bien preparada para enfrentar la situación actual y crecerse y que van a salir más fortalecidos de este momento porque aquí en Granma están conscientes de que es un momento de patria o muerte. Desde Granma, Héctor Martínez y Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.